¡Suscríbete al canal! Bueno, como parte del entrenamiento con Phil Y bueno, aquí acabó la cosa, ¿no? Así que ahora vamos a seguir Entrando por aquí Al inframundo otra vez No sé si había que ir por aquí o dar media vuelta Creo que no, una vez he hecho todo esto Simplemente hay que dar media vuelta por aquí Vamos a ver ¡Sí! ¡Ey, Phil! ¿Qué te ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? Vi a un tipo extraño vestido de negro Ah, vale, muy bien ¿A un tipo vestido de negro? ¿Hacia dónde se dirigía? Si no es tan amable Al inframundo Ya estoy en el inframundo, tío Mala hierba de ese tipo, sí Lo único que quería era encontrar un héroe suplente Por si Hércules necesitaba tomarse un descanso Héroes, ¿eh? Haberlo dicho ¿Conocéis a alguien? Ah, sí, claro Nos tomas por tontos Phil, tío Puto gordo Nosotros somos héroes Y ahora casualmente está esto abierto Vale, esta entrada está desbloqueada No está un mapa Ah, no Vale, el primer El primer cofre grande Creo que no está mapa No está, es el impulso de vigor Muy bien Vale, pues A ver ¿Con quién usamos esto? Vamos a ver ¿Quién es el que más fuerza tiene por ahora? Goofy Vale, pues consola Venga A ver Los impulsos hábiles Vamos a utilizarlos con A ver Tenemos tres Vale, pues vamos a usar dos con Goofy No, dos con Donald Vale, y uno con Goofy Venga, vale Bien Sigamos No, dos con Dios que majete es este Hercules, verdad, con esa espada que lleva... ... Podría derrotar a ese semejante bicho soy yo Madre mia, la hydra, bueno... ...a ver... Vale, para empezar una corona Pues venga, a por ella Bien ¿Y quién tenemos aquí? Candelabros de estos Pues venga, a por ellos Un candelabro con ojos Venga Ahí va Y seguimos otra vez sin poder utilizar la fusión Y la fusión y la invocación Ya sabéis Como no hay forma de Hacer que la barra de fusión Pues esté disponible Tampoco está la barra de Vamos, la invocación Tenemos una Ya sabéis que era la de Chicken Little Lo conseguimos en Bastión Hueco Pero vamos Como si no tuviésemos ninguna Porque no se puede usar Así que nada Muy bien A ver ¿Qué más tenemos aquí? A ver Hijito Acércame que si no no llego a darte A darte unos azotes Joder Donald Es que te comes todo Tío Chicos Creo que La maldición del inframundo Me está afectando ¿Sabéis por qué? Pues porque Osora es así de majo Vale Siguiente pantalla Muy bien Siguiente corona Está accesible Por lo que se ve Aparentemente se pasa por ella A ver Fantasmicos Venga Acuérdate Muy bien Cuidado que siguen Llevando piedras Y Donald Tiene todas las papeletas De que le haga Otra piedra encima La cabeza A ver Mi corona Quiero mi corona No llego ahí Hostia puta Vaya La única corona Que está accesible No se puede coger Joder ¿Cómo llego ahí tío? Con un salto más Más alto Imagino Y otra corona Ahí tenemos Tenemos dos Tres Joder Bueno Aquí viene el falete Chicos Cuidado con este Que es que joder Puto gordo Venga ya Joder Ah es que así no vale No vale Vamos a ver Segunda toma Toma falsa Ahora viene la La verdadera Chicos La La toma verdadera Vamos a ver A ver A ver Otra corona Pero que demonios Cuántas hay aquí Joder Te pillé Te pillé Te he pillado Bien pillado Hostia que está aquí el otro Anda la mierda Un trocito de mitrilo Y Una pieza de luces Y una pieza de luces y sombras Una de cuatro Que hemos visto por ahora Que hay aquí Aquí tres Una por aquí Otra que estaba al fondo Que la he visto Que tampoco se puede coger Y otra más Que tampoco se puede coger Joder Vamos a ver Es que igual Igual se puede coger Desde arriba Pero Me da a mi que no Me da a mi que solamente Se va a poder coger Saltando Que bueno Con un salto más amplio Con la habilidad esta De salto a la altura Con Sora Pues No sé si es como se cogería Pero bueno Cuidado Cuidado Vale vale Bien Gracias Gracias Buen apoyo Muchas gracias Pieza de la Aurora Hostia puta La Aurora ha perdido esta pieza Vale A ver Veamos Gordin Flash Como te mato Si he sufrido daños A ver Si lo envistes Quizás Con un contragolpe No Vale 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 Ahora Bien Hace puñetas Donald Despierta tío Que haces viendo las estrellas Vale vale Para Vale a ver Pues hemos tenido suerte Porque esta corona Aparentemente Con un salto Normal y corriente No se puede llegar Pero Apoyándonos con un enemigo Que no esté Un golpe Como que se ha podido llegar Fácilmente Así que A ver Vale Aquí tenemos esta Perfecto No se puede coger Por aquí hemos venido antes ¿Qué cojones? ¿Pero cuántas salidas tiene esto? Por aquí Por aquí Venga Vamos a esta zona Que no tiene nombre Esta zona tan entrañable A ver Muy bien Otra corona Esta si se puede coger Menos mal Empieza corazón Muy bien Muy bien Muy bien Esto que es Una roca Clara Vale Vale No se porque a mi Me da aquí Ahora vamos a Luchar contra un jefe Un jefe que En este modo Quizás nos cueste Lo debemos a ver Pulsado Vale Ningún cofre Ningún enemigo Perfecto Pues sigamos A ver Lo que nos separa Este combate Chicos Vamos allá ¿Te has da un golpe? 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 ¿De qué estás hablando? Vamos a ver Si este sujeto Fica a responder Use agresión Para liberar Sua real disposición Exacto ¿Se han elegido El malo para este? Estás bizarro ¡Oh! ¡Eso va a ser el tío! Ahora eso es Simplemente rudo Pues sí Efectivamente Luchamos contra ese tío Tocando la guitarra Muy bien A ver A ver que me tocas Hijo Hostias A ver Vence 100 formas En 80 segundos Con esto Con esto Comando de reacción Estanza salvaje Dándole a saco Al tirángulo Todo el rato Vamos a ir Vamos Venga Vamos Ahora Va en equipo Voléis No ha sido muy complicado Pero la cosa no acaba aquí Que yo recuerde Ahora venía otra fase más Por decirlo de alguna forma El tío este no se rinde ni para atrás Que no seas Roxas Tío Que manía Tengo yo cara de Roxas Y dale con Roxas Anda Se le ha caído esto La piedra Vale Vale pero Supongo que entonces En el segundo combate A ver Creo que se produce ahora Si Vamos a ver Tú otra vez Vamos No lo tenes tan en serio Lo que tengo aquí Deja en baratija La piedra del olimpo La sombra Remanente De una existencia ya distinta Una esencia intangible Eres muy raro tío Definitivamente Venga ya tío Dale al coco Dice El que tienes que darle al coco Eres tú Que no soy Roxas Soy Sora Sora Vale Pues O aquí cambia la cosa En este remix O el combate Que yo estoy Bueno Pensando en Si se produce o no Justamente ahora Pues es más adelante ¿No? Juraría que sí Que se producía justamente ahora En fin Vamos Pantapicos Por ojos Fuera A ver Tienes más Vale A ver Un momento Habilidad Habilidad nueva Para Donald Aspirar daño Recuperable en proporción Al daño que recibes Si activas más El efecto aumentará Vale Pues Venga La activamos Lo que tenemos aquí En el baúl Bueno Si Los materiales Para La Lo de la fabricación De los moguris Muy bien Oh Vaya Estamos en la sala Del sello A ver Un cofrecito por aquí Una corona por allá Otro cofre grande Por aquí A ver Que es esto Si es un mapa O es A ver Que es Si Vale Ahora si Un mapa Las cavernas Muy bien Último cofre Muy bien Vale Perfecto Y ahora que El rescate De los De los De los De los De los ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estabas haciendo con esta señorita aquí abajo tú solo, tío? Da que pensar. ¡Sora, detrás de ti! ¿Qué está mal? ¿No puedes luchar en el mundo? ¡Bien, pensas de nuevo! ¡Sí, vamos! ¡A por él! Vale, el protege me gana y acaba con los enemigos. ¡Venga! Lo primero, fusión. Vamos, ya, gracias a ti puede utilizar la mega fusión. ¡Vamos, hora! ¡Vamos, gordo! ¡Eh, que me tiras, tío! ¡Talones! ¡Vamos, venga! ¡Toma, venga, que sigo! ¡Vamos, la mierda! ¡Vamos, hora! ¡Venga, está muerto, tío! ¡Remátalo! ¡Vamos, un combo! ¡Venga! ¡A la mierda! ¡Vamos, hombre! ¡Ah, que no puede! ¡Joder! ¡Eh, deja Doña Bondonga! ¡Hostias! ¡Muchas! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, Meg! ¡Vamos vemos en el Coliseum! ¡Vamos y tú! ¡Vamos mostrarle a estos niños lo que ocurre cuando se confundan con un verdadero herólico! ¡Suscríbete! ¡Ya, esperes! ¿Dónde vas? Esto es un poco surrealista, ¿no? Puede más... Una simple patada, un simple pájaro A miles padazos de... De Sora, de supuestamente mejor héroe Un poco surrealista, pero bueno Sora, no lo voy a dejar Estarás bien Mira, incluso Herc tiene sus límites No puede seguir ganando por siempre Entonces, vamos a volver a hacerlo ¡Vamos a la gente! ¡Vamos! ¿Esperabas a alguien? Vale, ahora sí Venga El combate definitivo A por él, chicos Tenemos la ayuda de Hércules Con lo cual, este combate Se puede hacer un poco más fácil No vale, no vale Repetimos No vale No vale porque estamos muertos A ver Empezamos aquí encima No vale